Hola. ¿Qué pasaría si te dijeran que te quedan 24 horas de vida? ¿Deprimirte, llorar o rezar? Diviértete. Que el no tener miedo a la muerte es lo que te da un maravilloso día de fiesta. ¡Estás escuchando a DJ Edwin! Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Eh, eh, oh, oh, quisiera. Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera. Eh, eh, oh, de primavera. Dime si la luna se ha perdido desde un sol en el patrera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera. ¿Dónde estás aquí? Se despierta la noche, se acabe hasta la tarde, respiro. ¿Qué es el fin? Dime lo que piensas tú de mí. ¡Ya, ya, ya, ya! Te extraño mi vida como siempre mi corazón se entrega. Eh, 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 se entrega. Oh, 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 se entrega. Y un sol que disparó me pregunta qué más por ti yo diera. Eh, 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 que diera. Oh, 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 que diera. Dime si la suerte de tu mañana se descone de mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. ¿Cómo estás aquí? Despierta la noche, se volve el silencio, respiro. ¿Qué es el fin? Dime lo que piensas tú de mí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega, llévales la pena, sí. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te entrega, llévales la pena, sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh! Como algo sin ti, te amo, ay, te amo. Me siento triste, pues nunca llego, nunca recibí tu llamada Tu esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, que a ver de mi soledad me hablaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti, dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y vine a él, tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi desierto de amor, yo te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Por el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mí Ay necesito un amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo y triste Dame, dame, dame Cariño Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Hace los tiempos sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Hace los tiempos sin verte, es como una condena Estás bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Hace los tiempos sin verte, es como una condena Música Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada, del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Música Que noches aquellas que no volverán Música Oye, me dio una fiebre el otro día Música Por causa de tu amor, Cristiana Música Que está para la enfermería Música Sin yo tener seguro es que amar Música Y me inyectaron suero de colores Música Y me sacaron la radiografía Música Y me diagnosticaron mal de amores Música Al ver mi corazón como la lía Música Y me despeiné Y me despeiné Música Música Y me despeiné Música Y me despeiné Música Y me despeiné Solo tu beso Y me despeiné Música Ay, negra, mira, búscate, búscate, gente Música Ey, ey Inyectame tu amor, como insulina Música Y dame vitamina de cariño Música Ey, ey Que me ha subido la vida y ruina Ay, ey Me sube la vida y ruina Ay, me sube la vida y ruina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina Es un amor que contamina Oye, me sube la milirruina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Hey, hey Atenas Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay, no ves cuando me viene tu traición Yo que soñaba conmigo Yo que soñaba conmigo Yo que soñaba conmigo Que me dejaste Que me dejaste Pero tú eres ajena Dale, dale, dale Dame, dale, daleme Dame, dale, 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 joder Hago el amor con otra persona Pero el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da, que el alma perdona Tanta soledad, pa' hacerme todo que hacer Contarán que es amor, curarán que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Quizás para emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé qué es mi amor, qué habré en ti yo no sé Y hasta entonces te entiendo que vive el amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pues a ti a ti amo Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero Por cada cual tiene su presión, buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Eran las cinco en la mañana, y uno por uno al matadero Eran las nueve de la mañana, y uno por uno al matadero La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de mi niña, si adivina el infano Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Por un juicio eterno te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora no debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te disserano te pido perdón Si te he traicionado, no puedes ver La muerte es flacada y el momento es Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una mala y de todo nuestro pasado, no puedes dejar Por favor, ha sido cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de todo hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo vigiló Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te larcaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que yo no te tengo, y es que un mar de imbécil me robó mis sueños Te he marido el corazón, y me sangre la canción, ya no puedo estar sin ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Eres fuego de amor, luz del sol, gol, cari y tierra, por donde pasas, dejas y juegas Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto, melina Has vuelto, melina Alza tus manos hacia Dios, él escuche tu voz, la, 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 la Has vuelto, melina Tus ojos reflejan el dolor, y tu alma el amor, la, 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 la La huella de tu plato hecho raíces, melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, melina Calentando 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 La No, 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 no No, 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 no Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría acá aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la toca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a destina No habla con la vecina No gasta ni economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Dentro de la piel de león se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras peleo estoy llorando Te das la vuelta y te vas Yo voy quedando matas con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor Apuesto a verlo No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Hasta mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Testigo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el bar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor a morir Que suplicar No voy a volver a llorar 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 Gracias.